Bueno, aquí estamos con José Luis Higuera. No requiere mucha presentación, José Luis Higuera. Hoy es el dueño, el propietario, el presidente del equipo. Ya no es Monarcas Morelia, sino que es Atlético Morelia. Los canarios. Exactamente. Canarios del Atlético Morelia. Me parece que José Luis rescató una tradición importante después de que Grupo Salinas había abandonado la plaza para llevárselo a Mazatlán. Y antes lo recuerdan a José Luis también, teniendo un papel preponderante, un papel fundamental con las chivas rayadas del Guadalajara, sobre todo en la parte final ya de don Jorge Vergara, que en paz descanse. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar aquí contigo, David. Siempre es un gusto saludarte. Igualmente. A ver, José Luis, yo creo que ustedes son... No, ni me voy a decir una palabra más dura, pero... A ver, ¿ustedes creen que algún día tendrán un ascenso en una plaza como Morelia? Yo diría el fútbol mexicano va a regresar a esa etapa, confío, porque ese es el planteamiento. Yo te he dicho muchas veces, veces que hemos platicado, sé que hay mucha duda, pero tenemos un laudo y tenemos la palabra de nuestro presidente, que es Miquel Arriola, de que el ascenso regresa, que tú sabes que nos han subsidiado con una cantidad de dinero importante seis años y estamos invirtiendo toda la liga. A ver, José Luis, tú llevas ya un tiempo considerable en el fútbol para entender que la palabra no existe en el fútbol. No va a haber ascenso, José Luis. ¿Cómo te lo explico? Creo que hay dos... Hay que separar dos cosas. Una cosa es descenso y otra cosa es ascenso. ¿No? Vamos a desmenuzarlo tal cual. Bueno, está bien. El descenso es una cosa y el ascenso es otra. Está bien. Yo en la ecuación pongo las dos cosas, como en las grandes ligas del mundo, pero aquí solamente va a haber ascenso. A ver, no, es que otra vez. Hay expansión, ascenso y descenso. Yo creo que todo va a convergir a que en algunos años tengamos lo que es razonable en el fútbol, ascenso y descenso. Creo que va a haber etapas. O sea, ¿tú crees que algún día va a volver el ascenso y el descenso al fútbol? Sí, claro que sí. Pero si están copiando el modelo de Estados Unidos. Sí, yo creo que estamos equivocándonos. Es válido intentarlo, pero yo creo que nos estamos equivocando y los dirigentes se van a dar cuenta y vamos a regresar al fútbol real, al fútbol competitivo, al fútbol que ha nacido desde... Pues que hoy es uno de los deportes más seguidos del mundo de esa forma. Y que se juega así en todas las ligas del mundo. Y se gana más dinero. O sea, se están haciendo varias situaciones queriendo homologar, me parece, a la MLS y es respetable, pero creo que hay más dinero en el fútbol si lo haces competitivo. No, estoy de acuerdo. Y lo estamos viendo ahora, José Luis, porque las entradas han bajado, no sé en la Liga de Expansión, pero en la Liga MX, la Primera División, la Liga MX, las entradas han bajado muchísimo. Sí, no sé si sea un efecto temporal, pero parecería que de un mes para acá, un mes y medio para acá. Pero no será que la gente ya se cansó de una Liga, una Liga donde no hay tanta presión. Hay equipos, con todo respeto, que se tiran en la maca. Y bueno, van a pagar la multa, no sé si la paguen, pero aceptan pagar la multa, pero no hay una pena deportiva, no hay un miedo hacia el fondo, no un miedo, un síndrome, un síntoma competitivo, voy a perder la categoría. Antes eso existía. Yo creo que estamos perdiendo la esencia del deporte, que es competir. Y estamos diéndonos más a un show deportivo. Entonces yo creo que eso va a hacer que se den cuenta y que regresemos a competir y que el sueño de plazas, porque somos un país grande, David, no somos un país pequeño. De acuerdo. Somos un país que puede aguantar dos ligas. Europa en general, inclusive países chicos, existen dos ligas, la primera y la segunda, que son las insignias profesionales, y luego ya te vienen categorías semiprofesionales. Y hasta la quinta edición profesional. Sí, sí. Yo creo que vamos a regresar a ese tema. Nuestros dirigentes son gente inteligente, que se están dando cuenta. ¿Estás seguro de lo que dices, José Luis? Sí, sí. Son gente inteligente. Si tú lo dices, te creo. No, no, sí. Creo yo que han divorciado más la parte deportiva de los negocios, y creo que ese ha sido el error. Yo creo que nuestros dueños de equipos van a incorporar de nuevo a la gente de fútbol que toma decisiones y que deben de estar balanceadas la parte del negocio con la parte deportiva. Porque hoy parecería que los dueños solamente están enfocados en la parte de negocio. Bueno, y Juan Carlos Rodríguez, el comisionado, es un hombre muy brillante, pero en los negocios. Sí, creo que es un acierto traerlo, porque hay que tener un balance y una estructura. Creo que la bomba es experto en governance y darle una estructura que creo que nos hace falta al fútbol. Entonces creo que es un gran acierto. Y te digo, hay que rodearse de gente de fútbol. Yo creo que va a empezar a regresar a esa parte para nivelar negocio o competencia. Eso es lo que yo creo firmemente en nuestros dirigentes o en los dueños de los equipos, que son quien decide. No, de acuerdo. Bueno, ahora hablaremos un poco de temas de economía que tú dominas muy bien. Me gusta. Tú estudiaste economía, ¿no? Actuaría. Actuaría, correcto. Bueno, más o menos vas por ahí. Salvaste a Chivas en un momento importante. Un trabajo de mucha gente. Me tocó, tú sabes, poner pecho en muchas cosas. Me dejó grandes aprendizajes, pero un grupo liderado por Jorge Vergara, pero un grupo de mucha gente. Y me tocó estar en una posición importante, aprender mucho y sufrir mucho también. Claro. ¿Y por qué a Mauri tuvo diferencias contigo? Bueno, no sé. A lo mejor hubo situaciones que a él no le parecieron. No has hablado con él, ¿no? Mira, al salir sí y después a través de alguien por la situación que hubo de un video, sí, y se nivelaron las situaciones. Arreglamos todas las diferencias instituciones corporativas. Pero mira, yo que estuve en Chivas, hay tanta envidia y tanta gente que perturba que, bueno, a lo mejor se dejó él influenciar y hoy tiene alguna situación conmigo. Yo a la vida le doy siempre la oportunidad y al tiempo de aclararlo. Creo que hay que estar claros. Al final no ha encontrado ninguna situación que tal vez le contaminaron y el tiempo pone a todo el mundo y las cosas en su justa dimensión, David. Yo estoy tranquilo. ¿No te deben dinero de Chivas? No, no, todo quedó... Ya quedó salgado. A raíz de esa situación nos sentamos y corporativa e institucionalmente cerramos todos los temas de cualquier tipo. Correcto. Ahora, José Luis, ya que andamos en Chivas y que tú conoces bien Chivas, en los últimos días, en las últimas semanas, todo eso ha sido muy revuelto. ¿Qué pasa en el Guadalajara? ¿Hay orden? ¿No hay orden? Mira, es un club complicadísimo. Hay mucho joven. Tú sabes que las fuerzas básicas son muy importantes y creo que de ahí viene mucha inmadurez, ¿no? O sea, obviamente el piojo no es extracto Chivas, ¿no? Pero te da el plantel de Chivas, tal vez nosotros incorporamos con Matías Almeida una cierta jerarquía. Si tú ves plantel a plantel, del que tiene hoy Gago al que teníamos con Matías Almeida, fuimos incrustando jugadores de cierta jerarquía y no precisamente de extracto Chivas, ¿no? y balanceamos con fuerzas básicas. Hoy veo que es un gran proyecto con fuerzas básicas, pero existe mucha inmadurez en los jugadores. Para financiar con el tema de Chivas, José Luis, ¿cómo explicas tú lo de Fernando Gago? Que de pronto tiene una cláusula en el contrato que no es aparentemente por mucho dinero para poder dejar a Chivas en cualquier momento. David, el fútbol y la gente del fútbol que creo que a veces hay doble discurso. No, y no está haciendo nada ilegal. No. Está ahí en el contrato. Y no nos desgarremos las vestiduras, muy del fútbol y a veces a ti te encantan esos colores de desgarrarme las vestiduras. No, espérame. Yo creo que Chivas le ha desgarrado las vestiduras, creo que a Mauri en su silencio y con lo que le generaron... ¿Por qué su silencio? Pues es una parte corporativa. Bueno, porque si están los rumores todos los días, eso crea... Tú sabes que eso crea en el jugador de fútbol. Está escuchando, prende la televisión porque así la prende o abre las redes sociales hoy en día. Se va mi técnico, se va Boca, la prensa interpreta, deja tirado a Chivas, no tiene por qué volver a dirigir en su historia en el fútbol mexicano. En un equipo tan grande si tienes que salir a aclarar cada cosa, David, te vuelves loco. Vamos a una pequeña pausa, José Luis. Vamos a regresar para seguir platicando. Vamos a hablar un poco más de Morelia. ¿Cómo está el estadio Morelos? ¿Cómo está la ciudad? ¿Realmente tiene la capacidad de ser equipo otra vez de Liga MX? Volvemos. Bueno, regresamos para seguir platicando con José Luis Higuera, hoy presidente dueño del equipo de El Atlético Morelia. José Luis, ¿fue una canallada llevarse el fútbol de Morelia? Otra vez, yo creo que es una decisión quitando la pasión de fuera, creo que eso es algo que es difícil de hacer. En otros países es muy complicado, es más, creo que en algunos no se permite tampoco, pero yo no le pondría ningún objetivo, simplemente fue una decisión corporativa y esa empresa pensó que era mejor estar en ese lugar. Pero el tema es que a veces los empresarios ven el fútbol como si fuera un circo y es mucho más que un circo, no lo puedes ir llevando de ciudad en ciudad y abrir una empresa como abrir una tienda de electrodomésticos o una tienda de abarrotes, la puedes cambiar o hacer una sucursal. El fútbol deja raigo, deja raíces, el fútbol significa una cuestión cultural. La palabra más fuerte es identidad. El fútbol es de las cosas que más identidad tiene hoy en día sin pasar a cosas beligerantes. Me parece que Juegos Olímpicos, Mundiales, ¿qué es identidad? Un lugar. Es mi estandarte que me identifica y por decir una guerra deportiva, donde voy, compito y me demuestro. Y creo que eso tal vez al asemejarlo más a entretenimiento porque creo que más que un circo es hoy el fútbol es un entretenimiento muy profesional de muy alto impacto y creo que algunos podríamos perder el tema de hacerlo más entretenimiento entonces lo mudo por entretener y perdemos esa parte de identidad que es para mí lo más fuerte porque trasciende del abuelo. Hay tantas historias de identidad y de comunión, de vinculación entre padres, hijos, amigos, parejas, que nos olvidamos de eso. Y ojalá, ojalá de verdad nuestro comisionado y nuestro presidente de liga puedan balancear la identidad porque inclusive creo que es dentro de una monetización si vamos a hablar de entretenimiento creo que hay dos conceptos que en la vida he aprendido mucho ahora que he estado viajando mucho lo que es la identidad y la añoranza te dejan muy buenos réditos económicos. Sí, de acuerdo. Entonces, ojalá el fútbol regrese a retomar de esa parte y no haya más mudanzas. Yo creo que nos haría muy bien que no haya mudanzas. Ahora, José Luis, ¿a qué le tiene miedo el fútbol? ¿A que se metan dinero en narcotráfico? Tenemos un país complicado yo creo que sí, si hay... En algún momento se metió. Ya pasó y fue muy complicado limpiar y fue muy complicado. Tú sabes que el que se quema con leche caliente hasta el jojo que le huye. Entonces, esa parte en un país que tenemos esa problemática, no solamente en el fútbol, pues están siendo muy celosos y muy cuidadosos. Yo creo que se ha logrado y el... Eso está bien. El felpe financiero, sí. Ahora, tú obviamente tienes que cuidar mucho a tus socios. Sí, o sea, todo el fútbol debe de cuidar todas las socios porque los de privación son socios, son socios con nosotros, pero sí hay que cuidarlos. Oye, el fútbol podría ser un lugar muy... Bueno, ha sido un lugar muy interesante, no me consta a mí, para lavar dinero. Es complicado, sí, sí, es un negocio que puede... Se puede gastar a eso. en muchas situaciones. Pero ha mejorado mucho, David, hoy no hay dos dobles. Tú viviste un fútbol de hace mucho tiempo y en 20 años ha cambiado. No, ha cambiado mucho. Para muy bien. Hablemos las cosas buenas también del fútbol mexicano. Sí, no lo hemos reflejado en la cancha, pero aparentemente para muy bien y yo creo que hoy hay más democracia. Mucho tiempo nosotros acusamos de que el poder estaba concentrado en una sola empresa, Televisa, y que manejaba el fútbol. Yo creo que hoy hay una mayor repartición de los poderes. Pero yo soy creyente que hemos crecido tanto afuera que el día que regrese ese enfoque a la cancha vamos a despegar porque hay muchos elementos muy fuertes para poder competir. Infraestructura, dinero. Una pausa y regresamos con José Luis Siguera. José Luis Siguera. José Luis, algún día fuiste compañero mía en mesa de... ESPN. ...de trabajo en ESPN, analista, ¿no te gustó? No, claro, podemos ser un fight y el soniguera sin censura. No, fue una gran experiencia, la pasé bien. Es un sector también muy atractivo, muy atrayente, muy responsable, muy responsable, tiene todas las facetas que... ¿Dónde hay más envidia y problemas? ¿En el plano directivo y egos? ¿En el plano directivo o en el plano de comunicación? Porque no... En los dos, en los dos, hay muchos egos, pero se la paso no muy bien en lo que tú te dedicas y en lo que eres un ícono aparte. Sí, bueno, te lo agradezco mucho, José Luis, y además, me da mucho gusto platicar contigo porque se podrán decir muchas cosas de ti, pero es un tipo que habla, que da la cara y eso es importante y siempre lo has hecho, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa al futbolista mexicano? Tú ahora, por ejemplo, en Atlético Morelia, contratas jugadores, tienes que tener una plantilla, tienes, yo supongo que tienes un... no tienes el presupuesto que tenías en Guadalara. Entonces, tienes que hacer más con mucho menos. Sí. ¿Qué le pasa al futbolista mexicano? La generalidad en lo que yo he vivido es huevón mental. ¿Así de plano? Sí. ¿Sabes que hace algunos programas, dos semanas, en ese lugar sentado Antonio Nelson Ciña, hoy presidente deportivo del Toluca, me dice, el futbolista mexicano no quiere trabajar. Es huevón mental. Pero, tiene todo. Gana buen dinero, tiene exposición en los medios. ¿Por qué desperdiciar todo lo que tienes a tu alrededor? Hay equipos, hay jugadores de fútbol en diferentes partes del mundo y del continente mismo que no tienen esas oportunidades. Yo creo que es un tema de autogestión. Cuando te digo huevón mental, me refiero a que mentalmente tú puedes ser todo lo que te digan, pero no tienes esa hambre de ser el mejor. Entonces, lo que toca decir, el futbolista mexicano tiene todo y cree que ya llegó algunos con sueldos de 100 mil pesos, algunos con 300. pero a la hora que llegan a ese nivel están más preocupados de disfrutar que de lograr el mayor logro posible y para mí son, perdón la palabra porque es fuerte, estúpidos, porque su carrera es tan corta que si te dedicas a ser lo mejor a lo que haces, vas a vivir mucho tiempo y joven de la gloria de ser el mejor a lo que te dedicas. Porque el fútbol tiene eso o el deporte, tú lo sabes, de que te puede exponenciar económica, profesional y socialmente de una forma brutal. Luis, el tema final que quiero platicar contigo es Chicharito Hernández, jugador legendario, histórico, ahí sí no le podemos reclamar nada de mentalidad. Desde que Jorge Vergara lo llevó con Sir Alex Ferguson, se lo dejó ahí, hay que aplaudir lo que ha hecho toda su trayectoria. Sí. ¿Qué le pasa hoy? Yo, con mucho respeto, se confundió porque traspasó para mí la mentalidad, auto-mentalidad, porque estabas hablando de él, de ir, buscar, salir, a pasar a ser un líder de vida de la gente. Se confundió, creo que todo lo que él logró empezó a ser situaciones extracancha y creo que empezó a rodearse de gente que lo confundió para mi punto de vista. Tal vez él persiguiendo una mejora de mentalidad lo confundieron y lo quisieron hacer líder de opinión y de, no sé, reglas de vida y eso está bien, pero hay que complementarlo o concluyes la carrera de futbolista y luego si quieres hazte formador, coach, coaching mental, lo que tú quieras. Pero tú ves al Chicharito de hace, no sé, nueve años declarando o interactuando y ves al de hoy y son dos personas diferentes. A pesar de que su mentalidad parecería que no está, no es débil, simplemente se cambió de foco. Inclusive hoy habla muy fuerte, grita, arrebata, atropella en los argumentos, ¿no? Entonces no tiene, parece que no tiene paciencia, parece que no tiene la intención de competir en un diálogo, sino que impone y él era un jugador que venía de trabajo, entonces para mí está confundidísimo. ¿Se equivocó a Mauri Vergara en contratarlo? Eso, eso, yo no me gustaría sancionar la decisión de alguien, pero si yo hubiera estado directivo, que yo no era el dueño, yo no, seguro, hay que ver condiciones, pero por lo que representaba ya el Chicharito, yo no lo hubiera llevado y menos a un vestidor como el de Chivas. En algún momento de tu etapa con Jorge Vergara en Chivas, ¿hubo la oportunidad de contratar, de repatriar al Chicharito? Sí, y era el Chicharito que era el que tú mencionas, que él prefería competencia y todo eso y no iba a regresar a Chivas. Correcto. O sea, era el jugador hambriento de competencia y de fama futbolística, entonces era imposible, porque sí quisimos, pero no estaba en esa etapa de líder espiritual, por llamarlo así, que pues viene y creo que no tiene ni 200 minutos, creo que es complicado, yo sí creo que no debes de traer líderes espirituales a un vestidor, tienes que traer líderes deportivos, para mí Chicharito estaba en otra etapa, pero bueno, vino Guadalajara y ojalá les reditúe, pero Jorge se cansó de tener esos fracasos y por eso estaban prohibidos, cuando yo llego con él teníamos algo muy claro de no traer jugadores en esas etapas, porque aparte Chivas te complica más todavía la situación, entonces... Sí, porque además te puede... No, te ponen un... el vestidor, no, y te ponen en un aparador muy, muy, muy cabrón, yo lo viví. ¿Va a ser campeón Chivas pronto? Espero que sí, tiene con qué, tiene grandes jugadores, puede competirle a Rayados, Tigres, América, Cruz Azul, Toluca. ¿En dinero? Claro. ¿En dinero? Sí. Claro que sí. Chivas no es un equipo pobre. Te pregunto, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Como el burro que tocó la flauta o invirtiendo? Invirtiendo. Y tuvo un tiempo, pero no fue así del burro que tocó la flauta. Jorge llegó el equipo a la modernidad con un estadio precioso. Y nos costó trabajo, fue el tercer, cuarto año de Matías Almeida, o sea, no es algo sencillo, hay equipos muy formados, pero claro que puede y tiene la economía para competirlo. El problema es que no tienes el jugador. ¿Sabes? Pero tú dices tiene economía y te diría, no hay futbolistas mexicanos, cabrón, para que lleguen a eso. Porque, ¿a quién contratan los clubes con dinero? Extranjeros, cabrón. Estoy de acuerdo. Entonces el problema de hoy, no, pero entonces no me digas que no tiene dinero, no tiene materia prima y puro tarado. Pero Tigres o Rayados tienen mejores jugadores mexicanos que Chivas. Pero complementados, tú no sabes... Pero los compran. Pero tú no sabes si ese jugador dentro del vestidor de puros mexicanos rinde igual. ¿Tú crees que... No, no. Yo no sé Córdoba porque Córdoba es el jugador de América, pero... ¿Tú crees que Guiñac, cabrón, le va a permitir comportamientos a Córdoba o a Aquino o Nahuel pendejaditas como las que pasan en Chivas? ¿Tú crees que hay un líder en Chivas hoy como Guiñac, como Nahuel? Bueno, el pollo briseño. No, no, ¿cómo? O sea, tú me estás diciendo que el pollo briseño está al nivel de Guiñac del liderazgo de Nahuel. En personalidad yo esperaría que sí. No, no, pero no es de esperar. Eso no es. No me saques temas de narración. No los hay. Entonces, ve los últimos campeones y ve sus referentes. Bueno, pero Chivas no tiene... No hay materia prima. El problema no es el dinero, es la materia prima. Está pasando con Chicharito. No me digas que es barato. No. Podría. Con todo respeto, no me digas que Gutiérrez es el Gutiérrez que se fue a Europa. No, no, no. El pocho es el pocho que estaba en Pachuca. No. Entonces, no es un problema de dinero, es un problema de lo que hablamos. La generación y el futbolista mexicano es un huevón mental. Entonces, llega con un gran contrato al mejor club, pues aparte de huevón mental, lo pierdes. Entonces, el problema de Chivas no es su dinero y que la afición creo que debe de estar... Debe de parar en apretar a Mauri y a los directivos. La inversión está. Que aprieten a los pinches jugadores. Que los aprieten de verdad, cabrón. Que no con un gol o dos goles y ahora son la nueva... El nuevo campeonísimo porque el piojo burla a algunos en la banda y... No, cabrón. O yo viví la etapa de Pizarro porque le mienta la madre a la América. Mira dónde terminó Pizarro. No, y bueno, por algo lo vendí. No, pero mira dónde terminó. Pero Chivas era un jugador de primer nivel. No, 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 no. Era un buen jugador. Pensábamos que iba a Europa. No, no, no. Por lo que pasa, no llegó. Hiciste un gran negocio. No, porque hay que saber esos momentos. Es más, engañaste a Rayados. No, no, no. Tranquil. Pero hay que ser... ¿Cómo lo hace en ídolo? Porque en la celebración le mienta la madre a la América. Sí. Esa es... La afición debería de ser mucho más fuerte con el jugador, exigirle, abucharlo, no pedirle autógrafos en Guadalajas y decirle, cabrón, a ganar. No es un problema de dinero, no es un problema de Amaury. Es un problema de los jugadores. Pues sí, pero los jugadores pierden Chivas y de pronto la gente sale diciéndole, un autógrafo, me das un autógrafo, piojo. Por eso, por eso. Entonces tú como directivo los aprietas y te dicen, este no sabe nada de fútbol, si la afición me adora. Un pizarro, como tú lo dices, ya arrastraba las piernas cuando estaba con nosotros. Bueno, en una final con Monterrey no lo sacan en medio tiempo. Sí. Entonces es el futbolista, Amaury. Pues le vendiste muy bien. Sí, le vendimos muy bien. No es la falta de dinero en Chivas, es la falta del jugador mexicano competitivo con hambre de ganar del mexicano. Bueno, y se refleja también en la selección mexicana. No vayamos tan lejos. Dividir, ¿quién tiene hoy? Excepto Henry Martin, que para mí... Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, el Pachuca, bueno, el Pachuca trabaja diferente, tiene otro modelo, tiene otro tipo de presión. Exigencias. Sí, de acuerdo. El jugador tiene un proceso diferente, Almada es otro técnico, Jesús Martínez... Es una plaza pequeña. Y es Pachuca. Es Pachuca. Sí, de acuerdo, de acuerdo. No me compares. No podemos comparar. Manzanas con peras. Bueno. O con ciruelas. O con ciruelas. José Luis Siguera, me da mucho gusto platicar contigo, como siempre, y espero que realmente tomes el proyecto para que... Vamos a estar en primera división. Tú vas a estar ahí sentado conmigo. Creo que se puede hablar de muchas... Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo contigo, pero eres un tipo inteligente y que el fútbol tendría que aprovecharte. Te agradezco, David. Gracias. Gracias, José Luis Siguera. Al contrario. Una pausa. Regresamos con más. Gracias. Gracias.